A que te pego, a que te pego A que te pego, a que te pego A que te pego, a que te pego Juguetona, vencido, vencido El ritmo no perdona, que no perdona Que no perdona 3-9-4-7 respiro Esto me lo vivo y de la calle me inspiro Seguimos peleando en la cima vacilando Legítimo el flow, por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviéndose Los de la NASA me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso, súper contagioso Que pone a la cata a suelta y a los perros rabiosos Trené, 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 trené Trené, 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 trené Trené, trené, trené Trené, trené, trené Óyeme, yo soy más tigre que Woods DaddyYankie.com Mundial Daddy ¿Qué es lo que? The Big Boss Oye, musicólogos, estamos y aceleramos Más abajo de la velocidad Menes Oye, los de la NASA Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder DaddyYankie.com